Gracias a Leonardo Herrera por hacer la gestión necesaria para la siguiente entrevista. Así amaneció el deporte. Así amaneció el deporte, conflictuado. Ayer se fue nada menos que Ramón Barredo, un histórico profesional cercano a Barcelona. Pero antes, en Quito, ¿por dónde lo pueden escuchar a Carlos Alejandro Alfredo Moreno a propósito de Roberto Omar Machano que arranca a las 8? En 92.9 FM Radio La Poderosa, en Quito. Tocayo, bienvenido. Te ha tocado bailar con la más fea, decíamos en mi tía. Buenos días, gracias. Gracias a ti por concurrir. Empecemos por la parte buena, la noche amarilla que es lo inminente y luego iremos a la parte conflictiva. ¿Preparativos para eso? Estamos en medio de una fiesta tradicional del barcelonismo, la noche amarilla, la presentación del plantel 2020. Nuestro equipo que hemos construido para esta edición con mucho esfuerzo, en medio de una crisis financiera. Hemos bajado el presupuesto de casi 15 millones al año, el cual era el 2019, a este que es 9.8. Hemos bajado los 10 millones de dólares hace 10 años, en la época de Eduardo Maruri, que Barcelona no tiene un equipo con ese presupuesto. Y nosotros soñamos con que no se alcance para pelear todo lo que juguemos, eso sabemos que es obligatorio. Empieza la competencia, empiezan las presiones. Oye, ¿por traer al Piero no es un presupuesto bajo? Sí, pero es para esta noche. Es algo tradicional que en la administración anterior se acostumbró. ¿Y lo financia el presupuesto o un sponsor aparte? Sí, hay cláusulas adicionales en nuestros sponsors principales que colaboran en la avenida de una estrella limitada. ¿Cuánto espera sacar de la noche amarilla? ¿Cuál es tu estimación? Nosotros calculamos que puede haber una recaudación cercana a los 600, 600, 650 mil dólares. Pusimos una entrada, incluso bajó. En noches amarillas anteriores se ha cobrado la general hasta 20. En este caso arrancamos desde 15. Porque nos importa mucho que la gente apoye el equipo, que llene el estadio. Comienza a 4 de la tarde. Sí, las puertas se abren a partir de las 14.30, el día sábado. 16 empieza el show previo, hay distintas bandas, invitados. Pero bueno, ya lo cercano al partido, la presentación de cada uno de los jugadores. ¿Ninguna sorpresa queda? No, no queda ninguna sorpresa. No me gustan las sorpresas. No te gustan las sorpresas. No me gustan las sorpresas. Ayer te dieron una. ¿Contabas con esa? No, no era sorpresa. ¿No? ¿Esperabas que se vaya Ramón Barredo? Lo visualizaba porque se fue todo un grupo de jóvenes que nosotros aspiramos a que sea una nueva camada de dirigentes. Bueno, este no es de los jóvenes, Carlos Alejandro. Y en la carta dice que tú has incumplido compromisos que hicieron en la campaña en otras palabras. ¿Qué lideraba Ramón? Bueno, eso lo hemos discutido en todo este tiempo. ¿Hubo esos compromisos? Hubo un compromiso inicial en lo cual cuando arrancamos esta... Porque él venía con un grupo y nosotros veníamos con otro. Y cuando arrancamos esta fusión, se firmó un compromiso en lo cual muchos de esos que firmaron no están. ¿Qué consistía en qué el compromiso? Un compromiso de ética, de comportamiento, de respeto, de comunicación inclusive, ir en una misma línea. ¿No se ha roto por parte tuya? De ninguna manera, porque a partir de ahí yo inicié no siendo candidato. Después se fue determinando que era el posible candidato a ganar a la administración saliente. Ya que mencionas eso, de paso, él dice que, en otras palabras también, no hubieras ganado si él no desistía de su candidatura y no se unía a la tuya. Dice, para eso hubiera pensado en yo ser candidato a presidente. Claro, bueno, pero en esto yo tengo por Ramón y por esa camada de dirigentes que fueron los que me trajeron a jugar a Barcelona hace 25 años, un respeto enorme. Y en mi perfil, en el cual he manejado siempre, está ser cautos, ser muy respetuoso. No voy a emitir ningún concepto que hemos discutido así al interior. Qué bien. Ni yo te voy a forzar en esa línea. Dejémoslo ahí. Pero te quiero aclarar algo. Yo valoro muchísimo tu respuesta. Sí, seguramente te sirve. Qué bien. Después se hizo un compromiso en el cual yo no iba a ser candidato si la persona de mi máxima confianza, hablo de amistad, hablo de casi un hermano, que es Javier Salem, y aparte por conocimiento, por su experiencia en bancas a nivel nacional e internacional, sea quien maneje la parte financiera. Carlos, y gente de la mesa, yo soy el responsable, el representante legal del club. Sí, señor. Entonces no voy a ser representante legal de una situación en la cual se aspira a manejar la parte financiera. Es decir... Javier armó su comisión financiera, que no es un grupo de amigos, es gente de prueba, en la cual incluso en directorio se votó porque él se estaba influenciando de parte de este grupo, que haya alguien en el cual querían que sea parte de esa comisión financiera, y se hizo democráticamente. ¿Quiénes están en esa comisión financiera? Está Munir Massou, que es el expresidente de la Comisión de Transparencia, otro miembro de la Comisión de Transparencia de la administración anterior es Estuardo Reynoso, Franklin Verduga es presidente de la Comisión Normativa, y Rafael Verduga, expresidente de una comisión fiscalizadora. A mí me consta que Javier Salem es una persona de su plena confianza de Carlos Alejandro Alfaro Moreno por un tema que voy a referir sin mencionar quién fue la otra persona que estuvo en la mesa. Hace cuatro o cinco años, cuando se rumoraba que él debía ser candidato, y tuvimos un almuerzo muy agradable con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, en una pizzería que tiene pececitos encima, fue él con Javier Salem y yo con otro amigo que fue interlocutor, porque querían conocer mi opinión, y yo como barcelonista e influencer estaba dispuesto a volcarme a favor de una campaña si la presidía Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Y le dije, yo te apoyo a ti si estás para número uno, tú estás para ser número uno, no para ser número de dos de nadie en Barcelona. Y eso sí, tenlo claro, la lista que te ponga como número dos va a ganar. Tú vas a hacer que gane la lista, por todo lo que representas has hecho en el club, en tus escuelas de fútbol, etc. Bueno, no me hizo caso, ya ven el resultado. No tengo que decir más. Por eso me honra ahora cumplir ese compromiso. Creo que más allá de las equivocaciones que ha tenido y puede haber tenido ya Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ha hecho una cosa muy importante. No hipotecar el club a nadie, por muy sponsor o auspiciante que sea. A nadie, ni a un banquero, de cualquier parte, de cualquier grupo. El hecho de que alguien quiera venir con un aporte que a Barcelona necesita, no significa que a cambio diga, a mí me dan los hilos del equipo. El gerente de financiación lo pongo yo, el gerente general lo pongo yo. Todo lo pongo yo. Ustedes son unos inútiles y a de paso, personas no confiables, porque yo pongo ahí mi plata si yo mismo la manejo. Este no es un negocio cualquiera. La directiva de Barcelona está en el afán de cambiar el estatuto para que políticamente no vuelva a ser utilizado el equipo como siempre ha sido utilizado. A pesar de lo cual, Barcelona será una plataforma para quien sea si lo maneja bien. Porque manejan el corazón del 60% de la hinchada ecuatoriana. Y el nervio vital de Guayaquil. Por eso, todo el mundo tras Barcelona. Por lo que ha significado antes. Pero que hay un tipo, perdona que lo diga de esa manera sin ser respectivo, porque hay un tipo que le quiere poner coto a eso. Que ha dicho, paren esa vaina. Primero, porque vivió en la última directiva lo que significó desviar el manejo deportivo por el manejo político. Y segundo, porque felizmente hasta ahora él no es político en ese sentido de la palabra. En el otro, lo acaban de escuchar que es muy político. Acaba de decir, Carlos, yo he tenido una línea. Esta gente fue la que me trajo a jugar aquí. Yo no voy a incurrir en respuestas como las que tú me pides porque puedo faltar a la línea de respeto con esa gente. Yo no tomo esto como una evasiva, sino como un acto de caballerosidad. La caballerosidad no te va a servir mucho para manejar el club. Menos aún para resolver los temas financieros. De eso vamos a hablar enseguida. Sobre cuál es tu fórmula, aparte de lo que acabas de hacer. Bajar de 15 millones a 9.5 millones del presupuesto anual del equipo es un gran esfuerzo de autoridad. Ahora veremos también cuáles son las repercusiones deportivas. Tenemos que hacer una nueva pausa aquí. Enseguida seguimos con él. Enseguida, la siguiente parte de la entrevista con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona. En la primera, hablamos de la noche amarilla, de la renuncia de Ramón Barredo, de todo ese otro grupo que lo acompañó y se fue, y de que el presupuesto del equipo lo ha reducido de 15 millones a 9.5 millones de dólares. Más con Erika Vareles, nuestro especialista en deportes. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Usted le acaba de decir a el otro Carlos, a Carlos Vera, que hubo gente dentro de la administración que no firmó el compromiso. ¿Este compromiso fue hecho antes o después de las elecciones? No, antes, cuando iniciamos la campaña. Hicimos un compromiso, sobre todo comunicación. No sé si recuerdan, apostamos a una campaña limpia, incluso le llamamos 11 con amor, porque fue una campaña extraña, porque los dardos no venían de... Normalmente aquellos que quieren ingresar señalan y puntualizan errores de los que están administrando, y fue al revés. Y hablamos de comunicación en ese sentido, no atacar a la administración actual, sino ganar la elección a través de nuestras propuestas. Ahí se firmó un compromiso que fue firmado por... Cuando son 22 directores, éramos como 40 o más de 40 personas en las cuales... Pero no fueron todos los que firmaron el compromiso. No es que no fueron todos. Yo señalé que firmó gente en la cual no terminó siendo parte del directorio. Y si usted vio que dentro de su grupo ya de administración, que iba a... ya está para las elecciones, que había gente que no concordaba con su idea, ¿por qué siguieron... ¿por qué decidieron seguir con este proceso? Acá hay un error, ¿sabes qué? Y Carlos mencionó algo muy importante. Dentro de la reforma de estatutos que hay que hacer, que es un estatuto arcaico, lo más importante, una de las cosas más importantes es reducir el directorio. Nosotros somos 22 directores. Me parece algo demasiado grande, demasiado fuerte, y es muy difícil ponerse de acuerdo entre 22 personas. Pero, Carlos, realmente usted es al final el que decide, no el directorio netamente, ¿o sí? Y así fue. Usted fue el que dijo sí, no, y esto se hace. El punto radical es en el armado de comisiones, yo soy muy respetuoso de las decisiones de los vicepresidentes. Esas son las cosas que hay que cambiar. Hay tres vicepresidentes, uno financiero, uno administrativo y uno deportivo. Y cada uno arma su comisión. El único punto de discordia fue en la financiera, en la cual pretendían poner gente de este grupo, lo cual se negó nuestro vicepresidente financiero, y terminó en votación. Se hizo de manera democrática. Se mantuvo de esa manera, ganó la mayoría, y pese a eso, siguieron las discrepancias, que terminó con la renuncia de los directores. Tengo que reconocer que, evidentemente, es un golpe, me afecta. Son muchas personas. Llevamos hoy 42 días de administración, o sea, recién entramos, ingresamos con muchos sueños, los tenemos, pero estas cosas, ante tantos problemas que hay que solucionar, y desde lo financiero, justamente, que es lo que más preocupa. Hay una auditoría trabajando, en las cuales nos preocupa la realidad del club, y eso se mostrará públicamente. Sí golpea, pero la realidad es que las personas que tenemos fe pensamos que las cosas pasan por algo, y, sinceramente, es mejor que haya sucedido ahora. ¿Cree que el socio aún cree en usted y en esta dirigencia? Porque es lo principal dentro de todo este problema que se ha armado. Recién entramos. Recién ganamos la elección, recién entramos. Estamos plenamente convencidos de que creen, y está en nosotros, de mostrarlo día a día. En esto creo que hay que terminar con algo, que aquellos que entran a Barcelona terminan cuestionados, avejentados, entran de una manera y salen de otra. Y nosotros queremos cambiar eso. Está en juego el prestigio... Su palabra, más que nada. ...el cariño que la gente me ha dado durante 25 años. En el momento que Carlos, y hablamos de 4 años antes, él pensaba que yo debía ser el presidente, yo sentía íntimamente que no estaba listo. Y para asumir la mayor responsabilidad. Estoy convencido que ayudé a ganar la elección anterior, en la cual Ceballos fue presidente. Pero cuando no estuve de acuerdo con ciertas situaciones, mi manejo era solo deportivo, y sobre todo por esta combinación en la cual no estoy de acuerdo, que es el fútbol con lo político, decidí dar un paso al costado. Y mientras yo esté al frente, seré quien decida, quien maneja la parte financiera, es la parte más sensible del club, insisto, en la cual yo soy el responsable legal. Vamos a eso. ¿Qué sabes tú de finanzas? Bueno, yo estudié administración de empresas 3 años en la Universidad de Morón, en Buenos Aires. Gracias a... Pensaba que tenía la mamá más mala del mundo. Me obligaba, como hijo de maestra hoy jubilada, mi madre, gracias a Dios la tengo conmigo todavía, siempre me incitó a prepararme de otra manera, más allá del fútbol. ¿Y qué te dice esa formación financiera, más la experiencia que has tenido como jugador y dirigente, respecto a la fórmula para sacar el equipo de más de 44 millones de dólares que debe? Bueno, eso no lo dije yo, el número, porque la realidad es que está... Es más. La auditoría que ha promovido y ha financiado muchos de nuestros amigos, expresidentes, inactables, barcelonistas, ahora está trabajando puertas abiertas. Hasta hace poco no podía ingresar al club, ahora están trabajando puertas abiertas. ¿Tú crees que la cifra puede ser mayor? Ya me contestaste, sí. No me preocupa. No, no, no. Me preocupa. El silencio es un sí. Pero, a ver, la realidad es que cuando finalice su trabajo, la empresa auditora, se va a publicar todo. Ok. Independientemente de cuánto sea, que será mayor, ya veremos cuánto, ¿tú aspiras en tu periodo terminar de pagar la deuda o solamente avanzar pagando? Seguramente se podrá hacer en ocho años, y en nuestro plan, que lo... En ocho años. Nuestro plan financiero que... Nosotros hicimos una frase que es ganar el campeonato financiero. Como te das cuenta, ajustarnos a presupuestos muy firmes, sin renunciar a lo deportivo, como también lo mencionaste. Ajá. Queremos, sabemos la obligación de pelear todo y la exigencia del hincha, pero nuestro plan es, a través del auspicio más fuerte y más grande, con algunas de las entidades financieras en las cuales estamos conversando, lograr ese auspicio a ocho años, solamente lo debe aprobar una asamblea extraordinaria, porque excede nuestro periodo. Qué interesante. Y abrir una línea de crédito que este auspicio va a cubrir. ¿Y hay un grupo dispuesto a bancar eso? Sí, ya hay una primera propuesta, y ahora vamos a abrir el abanico, sin ninguna influencia externa, sino decidir lo mejor para Barcelona, para atacar el pasivo, ganar el campeonato financiero. Porque ¿sabes qué es Barcelona, ante todo? ¿Qué? Sé lo que es, es un sentimiento popular. Y en el otro sentido, en el financiero, ¿qué es? Es una gran empresa que genera mucho, pero que ha sido mal administrada. Ok, es la mejor marca del país. ¿Tienes la mejor marca del país? Depende quién la... ¿Barcelona? O es la mejor marca, o te quema. Correcto. Entonces, según cómo la manejemos. Entonces, la mejor marca del país la tienes que poner en la parte de mercadeo y financiera, en manos de expertos que complementen tu experiencia y tus estudios. Exacto. Ya. El grupo de profesionales es fundamental en cada área. ¿Barcelona, ante todo, un gran negocio? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que ha sido mal administrada. Barcelona ha sido manejada como una hacienda propia, por aquellos quienes han pasado, y creo que todos empezaron con las mejores intenciones. Es decir, ha sido un gran negocio para ellos. No quiero ser tan... o señalarlo tanto así porque hay que demostrarlo. Pero sí, todos los que han salido han salido mal, y nosotros queremos terminar bien, no solo empezar bien. Ok, sigamos en esa línea. A mí me intriga algo. ¿De quién es el estadio? ¿Cuál es el activo más grande que tiene Barcelona? El estadio... A ver, acá hay dos partes. Una parte es la parte de la cual es propiedad de Barcelona, y las otras, las propiedades horizontales, que son administradas por una empresa. Es otro tema que hay que solucionar, en las cuales son propiedad privada. ¿De qué es dueño Barcelona en el estadio, entonces? Cambio la pregunta. De los terrenos. Que inclusive los papeles hay que... como dice acá nuestro amigo, hay que legalizarlos, porque fue una donación de la Junta de Beneficencia. ¿Hay que legalizarlos todavía? Todavía no se hizo ese tramo. ¿Y la cancha en que practican atrás? La cancha alterna. Inclusive Cerro. Y estos papeles se han comenzado a legalizar ahora hace poco. ¿Recién? Recién. ¿Y la concentración que está ahí también? Todo, todo. Y te cuento que los terrenos iniciales, la donación inicial, llegaban hasta el túnel de San Eduardo. Todo eso era parte del primer acuerdo. ¿Y qué pasó? Hay que investigar. ¿Qué época es esa? Cuando se construyó el estadio, me imagino. Ya hace 30 años. ¿88 o 90 más o menos? Sí, 88, 80 y pico. Ok. Lo otro. Hay una idea loca. Pero no por loca, menos viable. Lo que pasa es que depende de manos de quién se la ponga. El otro día lo hablamos aquí cuando estuvo Pocho Harps, que veo que te apoya mucho. Sí, Pocho es un amigo, pero además... Y Vito Muñoz también. Y es que Pocho estuvo en el potro montado también. Claro. Y sabe la clase de caballo chúcaro que tú estás montando ahora. ¿Qué es el equipo? Bueno, el Vito también, he visto. Hablábamos de que a las directivas de Barcelona anteriores no nunca les ha convenido abrir el accionareado o la membresía de socios masivamente, porque pierdes el control del equipo. Barcelona debe tener 8 millones de hinchas en el Ecuador, que dicen que son 3 millones y medio activos, de los cuales hay 8.000, 6.000 socios que están al día y concurren a votar 4.000. ¿Qué pasa? No, en el padrón había 2.215. ¿Ah? ¿Eso fue todo? 2.215. Bueno, ya. ¿Qué pasa si mañana hay una gran campaña, yo soy el primero que pongo 100, y Carlos Luis Sánchez Gáete pone 100, que diga 100.000 de 100. 100.000 hinchas de Barcelona que pongan 100 dólares cada uno con una sola condición, que tú des un informe público de qué vas a hacer con esos fondos una vez que tú le hayas puesto un destino a esos fondos. Ni siquiera vamos a condicionar para qué son. Yo le doy a Carlos Alejandro Falo Moreno 100 dólares. A cambio, nada. No quiero acceso al estadio, no quiero un palco, no quiero boletos más gratis, no quiero nada. Quiero que el equipo salga adelante. 100.000 socios a 100 dólares. ¿Cuánta plata es, señor abogado? ¿Un millón de dólares? No, multiplica bien. No sé abogado. 100.000 a 100.000 a 10 es un millón de dólares. A 100.000. Oh, 10. Ah, ok. Eso es un arranque y un alivio para la directiva. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Yo creo que con una campaña de información, de motivación, de mercadeo, transparente, que diga, ok, señores, hay esta idea. ¿Cuántos quieren? Primero nos anotamos. Como una teletón. Si llegamos a 100.000, cotizamos. No que 5.000 van a concretar. No, no, no. Si no llegamos a 100.000 ofertas, no pasó nada. Para ver a la vez, hasta dónde va el barcelonismo. ¿Ya? ¿Y cuál es el único compromiso? Este señor, miren, él dice a qué van a ser destinados, un fideicomiso, un rubro especial, un pago de acreedores especial, y se compromete a rendir un informe. Nada más. Nosotros no podemos decirle, sí, doy 100 dólares a cambio de acreedores. Eso no es colaborar a levantar el equipo. Se puede hacer una cosa así. Se puede. Te digo que se ha intentado todo. No así. El barcetón, la donación, la voluntad. Mal hecho. Sí, sí. Mal hecho. Para hacer las cosas hay que hacerlas bien. Hoy tenemos diferentes planes, por ejemplo, hay una gran posibilidad de construcción de un centro comercial que estamos ¿junto al estadio? Junto al estadio, y también con la posibilidad de un un proyecto inmobiliario donde dentro de ese proyecto quede para Barcelona una pequeña sede social. Está eso, estamos por concretarlo. No tiene sede social Barcelona. No tiene sede social. Qué increíble. Yo vengo de Independiente de Avellaneda, que tiene, yo hice la campaña de los 100.000 socios, tiene 120.000 socios. ¿Tú la hiciste? En nuestra época empezamos para la campaña para llegar a los 100.000 socios. ¿Cuándo jugaste un partido en que hiciste un hat-trick? Tres. ¿Contra quién fue ese partido? Contra el Newell's de Maradona. Fox Porto. Todavía lo pasa. Una foto. Todavía lo pasa. Una foto para la posteridad. Ok. Vamos a ir aquí en la última pausa en la entrevista con Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Volvemos luego con la tercera parte. Son las 8 y 19. Nos acompaña en vivo el presidente de Barcelona Sporting Club. Carlos Alejandro Alfaro Moreno tiene otros compromisos, así que ronda de preguntas finales para él. María Alejandro. María Clara Treviño. Lo que pasa es que esta mujer es de melecista. Ella tiene el mismo equipo del que tiene color los ojos. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Hay un proyecto interesante para el estadio de Barcelona. Nos puede hablar con respecto a él. ¿Se va a dar? ¿Cuándo se va a dar? ¿Se lo va a hacer? Con respecto al... Por supuesto. Esperamos ya cerrarlo y firmarlo en ese contrato lo más rápido posible porque es extraordinario porque representa grandes beneficios para el club y además dentro de ese acuerdo se proyecta una sede social. Perfecto. Sí, bueno, yo no puedo aprovechar la oportunidad para decirle la mejor de las suertes. Muchas gracias. Soy un barcelonista como millones en el país. Y como abogado me preocupa la parte legal. Sí. Algo conversábamos fuera de micrófonos sobre el equipo que está conformando. Un poco sobre eso. ¿Quiénes están colaborando con usted internamente frente a la federación y si hay un inventario de juicios ¿qué se está haciendo para afrontar a aquellos? Bueno, justamente dentro de nuestra propuesta de crear un Barcelona corporativo estamos creando departamentos en casa gerencias. Ya Barcelona hoy tiene un gerente de socios funcionando con el departamento de socios. Tiene un gerente financiero tiene un gerente administrativo tiene un gerente en base de sector estoy buscando un gerente de formativas y justamente hemos creado el departamento jurídico con gente en casa gente que nos apoya externamente el año pasado hubo una situación grave en cuanto a la pérdida de participación en copa por un tema administrativo situaciones que empañan nuestro nombre a nivel internacional y gente en casa que está pendiente de eso así que como digo llevamos 40 días de administración pese al poco tiempo nos veo muy bien organizados y estar pendiente de esos detalles justamente es importante lo que mencionabas una auditoría en cuanto a lo jurídico es fundamental para saber qué juicios están en curso estamos trabajando en eso también hay temas FIFA que se vienen dentro de eso hay un tema con Pachuca que estamos solucionando en estos días por la transferencia de Marcos Caicedo a Liga nos estamos ahorrando casi un millón de dólares en ese aspecto y lo que queremos justamente como decimos es en lo presupuestario apostar primero a ese plan financiero que nos permita tener un aire mejor en el día a día Carlos usted me acaba de decir cuando le pregunté que al final usted es quien decide y dice sí o no a alguna cosa ¿no verdad? en la última palabra perfecto entonces le pregunto frontalmente le diría que sí al sponsor que auspicia a su clásico rival si decidieran auspiciar también a ustedes por supuesto sí por supuesto acá no es una cuestión de camiseta sino de beneficio del club ni interés en otro campo nosotros escucharemos a toda la gente que quiere aportar a Barcelona siempre que el principal beneficiado sea el club perfecto así es Lenzi bien más que preguntarle me gustaría que usted le pueda enviar un saludo a las personas que en este momento están súper conectadas a esta entrevista y estaban muy pendientes desde tempranas horas así que la hinchada de Barcelona se la escucha nuestro gerente de comunicación me estaba llamando la atención porque justamente queremos incentivar a la unión a esta fiesta del barcelonismo que la gente vaya a la noche amarilla que compre sus entradas a los socios que acudan a esta gran fiesta de presentación del equipo Alessandro del Piro llega hoy por la tarde 17.30 hoy tenemos algo íntimo los directores pero mañana ya están invitados los socios a la presentación de la nueva indumentaria en el Teatro Sánchez Aguilar 12 del mediodía a la Barce Sena en Casa de Julián Barce Sena Barce Sena con Alessandro del Piero cuesta 250 dólares y 100 para los socios ese del aporte que hablaba Carlos quedan pocos cupos realmente es una cena con Alessandro del Piero con los chicos del primer equipo con todos nosotros que estaremos ahí con nuestra familia disfrutando un momento agradable y el día sábado la noche amarilla a ver la pregunta última te la quiere hacer esta chica que está insistiendo todo el rato es que te pregunte esto ve acá ve acá y dile a él sobre qué quieres tú que él se pronuncie pero acércate bueno básicamente es cómo usted reaccionaría a nuestro hashtag del día que Lenzi lo tiene es antirradiación UV ese es nuestro hashtag eso es un tema espectacular y me apasiona porque me ha tocado jugar a las 12 del mediodía muchas veces tanto en Quito esa mezcla altitud con los rayos solares te liquida y también en Guayaquil y me preocupa a muchos me considero un formador y yo veo partidos de formativa chicos de 12 14 años jugando entre 11 y 3 de la tarde y yo creo que esa hora no se puede jugar el fútbol gracias Carlos Alejandro Alejandro Moreno hay quienes te vieron como caballo de Troya y tú no te has prestado para eso yo saludo esa actitud 8 y 30 gracias Carlos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina